El anuncio de la conferencia es el gran pianista José Iturbi, 125 aniversario de su nacimiento. Pero yo he preparado algo más abundante. No solo voy a hablar de Iturbi, principalmente voy a hablar de Iturbi, también de otros pianistas que hubieron en su época, importantes en Valencia, de una forma sucinta y tal, porque si no se hace muy largo, pero hablaremos de pianistas importantes en Valencia en la época anterior, en la suya propia y en la posterior. Hasta algunos incluso jóvenes. José Iturbi Vágena nació el 28 de noviembre de 1895 en la calle Eisedrea, en el barrio de la Serea. Según el certificado de nacimiento, que está en mi poder, me ha costado, pero está, nació en el número 61, según el certificado de nacimiento. Pero en la actualidad esa calle no llega más que hasta el 21. Esa calle, desde 1920, o sea, cuando él era muy joven, ya se dejó de llamar Eisedrea para llamarse José Iturbi. Por lo que deduzco que debió de ser más larga y quizá comprender lo que fue la calle de Sambul, que ahora es Poeta Lier. Según Domènech Bart, José y Gildesco Manuel, en Iturbi en Hollywood, o libro denominado Iturbi en Hollywood, Fundación Municipal de Cine 2004, fue en el desaparecido número 15. Claro, ahora mismo la calle no llega más que hasta el 21, como he dicho. Sí que es verdad que entre lo que pudo ser el número 13-15, ahora mismo hay un solar. O sea, que seguramente allí debió de nacer. Y entonces, a lo mejor, esa calle toda se llamaba Serea, lo que ahora es Poeta Lier y tal. Y por eso ahí entonces era el número 61 y después dejó de ser 61 para ser simplemente el 15. Yo digo, ¿no se oye? El máximo ahora mismo es el 21. Por cierto, si no pasa nada, la academia junto con el ayuntamiento, o mejor dicho patrocinado por el ayuntamiento, vamos a poner una placa conmemorativa del 125 aniversario de su nacimiento justo, donde está el rótulo de la calle José y Gildesco, al final de la calle, saliendo a la plaza del temple. Allí se pondrá dentro de unos días. Lo que no sé cuándo lo vamos a inaugurar por todos los problemas que hay, ¿no? Bueno, pues Iturbi fue bautizado en la iglesia de San Esteban, la famosa iglesia de San Esteban, con la que está la pila bautismal de San Vicente y todo esto. Fue hijo de Ricardo Iturbi Navarro y Teresa Vágena Pons. Fue el tercer hijo de cuatro en total. Parecía predestinado para su oficio porque la noche anterior a su nacimiento su madre había asistido a una representación de la ópera Carmen. Esto es una coincidencia, ¿no? Tuvo desde su nacimiento relación con la música. Hijo de encendedor de farola de gas, según unos, o cobrador de gas, según otros. Tenía una relación con el gas, pero no estaba clara cuál era. Y alternaba esta profesión con afinador de pianos, también según unos, o constructor de pianos, según otros, de la fábrica Rodrigo Itén. Yo tuve un piano, Rodrigo Itén, el primero que tuve, siendo muy jovencito. Era una fábrica de pianos que había en la calle Samaniego. Bueno, este señor era o bien constructor o bien afinador. Yo creo que era afinador. Era, por tanto, una familia media, pues el uso del piano en las clases acomodadas y medias estaba a la sazón muy generalizado. Y eso al padre le permitía tener unos ingresos sin sobresaltos. La situación en España era socialmente penosa en aquel momento. Y, sin embargo, pues su familia, a pesar de eso, pues no era de las más necesitadas. Era su situación económica mejor que la de muchas otras. Aquí tenemos una foto de Iturbi y su hermana Amparo a los siete años. Destacó desde muy temprana edad por su afición y cualidades para la música. A los tres años ya tocaba de oído melodías que escuchaba en la calle en un viejo piano que su padre le había llevado. Aprendió las primeras notas con su padre. Y a la edad de cinco años recibió sus primeras lecciones de doña María Jordán. No he conseguido averiguar quién era esta señora, pero se ve que en aquel momento varios estudiaban con ella. Sería una mujer que daba clases particulares o algo así. Parece increíble, pero entre esa edad y los diez, que es cuando ingresan al conservatorio, ya amenizaba las tardes del desaparecido café del Cid, en la Plaza de la Virgen, donde le pagaban con un mantecado pequeño para él y otro más grande para su padre, o sea que el padre cobraba comisión. También tocaba en diferentes cines de la ciudad, por cuyo trabajo cobraba una peseta por sesión. Y allí improvisaba melodías para reforzar el efecto de las imágenes. Y ingresó, como hemos dicho antes, a los diez años en el Conservatorio de Valencia, siendo su profesor José Weber, uno de los principales pianistas y pedagogos más reputados del siglo XIX y principios del XX, consiguiendo tres años más tarde el premio Fin de Carrera. Estudió también Armonía y Composición con Eduardo López Chavarrín. En 1906, teniendo once años, da un recital en Barcelona ya, al que asistieron Albéniz, Granados y Malach. Malach fue el pianista a quien dedicó Albéniz la suite Iberia. A raíz de esta actuación, este último pianista le dio clases durante varios meses de manera desinteresada, o sea, vio tal portento que se prestó a darle clases de forma desinteresada. Se le conoció ya con edad muy temprana, impartiendo clases a niños menores que él en el Conservatorio de Valencia. Era tal las horas que pasaba en el piano que yo tengo una anécdota personal. Yo tenía tías, primas de mi madre, que vivían allí en la calle Sambul, casi esquina a la plaza Sambul de ahora, muy cerquita de lo que debió ser la casa de Iturbi. Y ellos comentaban que los vecinos habían recogido dinero para pagarle un traslado o que se fuera de alquiler a otro sitio. Supone que en aquel momento la gente vivía de alquiler más que de propio, porque estaban hartos de estar todo el santo día oyendo el piano. Debía ser algo obsesivo. También ejerció de pianista acompañante en la Academia de Canto del Tenor Lamberto Alonso. Y en 1910 debuta como director de orquesta con la zarzuela El Maestro Campanone, una zarzuela de su tío Vicente Lleó, que era tío de él. Esto fue en el Teatro Principal de Castellón. Este hombre, su obra más famosa es La Corte de Faraón. En 1910, con 15 años, se traslada a París para estudiar en el Conservatorio, siendo alguno de sus maestros más relevantes Joaquín Malach, ese que le había dado clases antes particulares, y Banda Laudowska, una célebre clavecinista, quien le inculcó la técnica del gatillo. Esto es muy curioso. La técnica del gatillo es tocar articulando solamente los dedos sin darle flexibilidad a los brazos, ni a las manos, ni a las muñecas, cosa que a mí no me enseñaron así, ni a muchos otros. Siempre nos estallamos de cómo podía este hombre tocar como tocaba, con esa técnica nada más de articular los dedos sin relajar brazos ni manos. Esto se debe a que estudió con una clavecinista. Todo esto de poder ir a París a estudiar fue gracias a una beca de la Diputación de Valencia de 1.400 pesetas anuales. Debía de ser una cantidad considerable. Y, además, la colaboración económica de 500 francos de su tío Vicente Lleó. En París tocaba el piano en el Café París. Y en Zúrich, que también estuvo, formaba parte de un quinteto que animaba las sobremesas de un hotel. Incluso realizó giras por España con el violinista Manuel Quiroga, que fue un famoso violinista junto con Sarasate, un gallego de Pontevedra. En 1912, debutó en Bilbao cuando tenía 16 años, contratado por la Sociedad Filarmónica de Bilbao, para sustituir a la pianista Marte Lehmann, quien por enfermedad no pudo actuar. Esta era la mujer de Manuel Quiroga, del violinista, y él la sustituyó. Y después también, por este motivo, actuó hoy en Bilbao los días 21 y 22 de diciembre de 1912, año en que se graduó con todos los honores en el Conservatorio de París. Al año siguiente, en el 13, obtuvo el premio de piano de ese conservatorio. Su éxito fue tan sensacional que, a pesar de ser el único extranjero que se presentaba a concurso, al acabar su intervención, su interpretación, los padres de los demás participantes se levantaron gritando «¡El español! ¡El español!». O sea, esa gente lo aclamaba ya como ganador del concurso. Ese mismo año, el 17 de noviembre de 1913, repitió actuación en Bilbao en el mismo escenario, nombrándosele socio de honor de la Sociedad Filarmónica. Lo mismo ocurrió ese año, que fue el de su primer gran éxito ante el público valenciano en la Sociedad Filarmónica de Aquil. En 1914 se inicia la Primera Guerra Mundial. Alemania ataca a Francia y el frente se encuentra a pocos kilómetros de París. En ese momento, Iturbi estaba en Valencia pasando unos días de visita. Imposibilitado de volver a París, permanece en su ciudad natal, pero aquí se encuentra enjaulado, acostumbrado ya a una ciudad como París. Hay pocos conciertos y mantiene su economía impartiendo clases particulares de piano. Es entonces cuando conoció a María Ginés de los Santos, una joven valenciana dos años mayor que él. En 1916, el 8 de junio, con 21 años, se casó en Valencia con María Ginés de los Santos, en la iglesia de San Pedro. La iglesia de San Pedro está en la calle Maestro Guerrero, que es una continuación de la calle Azcárraga, cruza Pérez de Alcá. Tendrían una única hija, llamada María, que nació al año siguiente. La Guerra Mundial continúa, pero Suiza es un país neutral. Acuciado por su nueva responsabilidad familiar, acepta la propuesta del violinista José Porta y se trasladó a ese país. Actúa en Zúrich, en el bar Olac, uno de los hoteles más lujosos de la ciudad. Después, en el café de Banks. Así, allí se anuncia como Monsieur Washing, para que no lo confundan. O sea, quería distinguirse del Iturby concertista con el Iturby, pues, de la música ligera, ¿no? Actuó también en Ginebra, donde desde 1918 hasta 1922 fue profesor de virtuosismo en el Conservatorio de esa capital, ocupando la misma cátedra que en el siglo XIX había ostentado nada menos que Franz Liszt. La vida cultural ginebrina era intensa, especialmente en la música. Eran frecuentes los recitales de Ferruccio Busoni o Kabil Sensens. Conocerá también a Igor Stravinsky, con quien entabla buena amistad. Juntos estrenan algunas de las piezas para piano a cuatro manos del compositor ruso. Abandonó el cargo de profesor en Ginebra y definitivamente la docencia. Eso fue en 1923, para trasladarse de nuevo a París y dedicarse de lleno a la carrera de concertista. Debutó en la famosa sala de conciertos Gabó y fijó su residencia en Neyir Sirsen. Su brillante carrera se afirmó con la presentación en París con la orquesta La Moho. Las giras internacionales se sucederán. Londres, Bruselas, Leizy, Estambul, Atenas, Ásterdam, Java y Sumatra. En uno de sus viajes vuelve a Valencia al Teatro Principal en 1924 en un concierto de la Sociedad Filarmónica. Una desgracia enorme se cierne en la vida de Iturbi. En su domicilio de París, su mujer se suicida el 11 de agosto de 1928 con 35 años. Llevaban 12 de casados. Esta mujer padecía una enfermedad depresiva que la llevó al suicidio. Esta desgracia le deja marcado y a partir de ahí se dedica solo a su hija y a su música. Decide irse de París y acepta una gira por Norteamérica. Primero se presenta en Canadá, en Toronto. Días después, en Estados Unidos, con la Orquesta de Filadelfia, dirigida por Leopold Stokowski. El debut en Nueva York en 1929, tiene 34 años, fue en el Carnegie Hall. Acompañado por la Filarmónica de esa ciudad, tiene en ese momento 34 años, como hemos dicho. Fijó su residencia en Manhattan y allí se encontró con otra valenciana, la soprano Lucrecia Bori, que actuaba en el Metropolitán, con quien mantendrá siempre una buena amistad. Nueva York vive en esos años la época dorada de las grandes orquestas de jazz, con Duke Ellington y Canvaishi. Desde 1917, la isla de Manhattan se había convertido en el destino de muchos músicos rusos que huían de la Revolución. Allí estaba Rasmaninov. Después llegó Artur Rubinstein, huyendo del nazismo de Hitler. Su carrera al frente de agrupaciones sinfónicas se inició en México, en 1931, con una formación creada por él mismo, la Orquesta Iturbi. Entre 1936 y 1944 fue director titular de la Filarmónica de Nueva York, la Orquesta de Filadelfia, la Orquesta Sinfónica de Chicago y la Orquesta Filarmónica de Rochester, Detroit y Michigan. A los éxitos concertísticos hay que añadirle los programas de radio que hizo entre 1937 y 1940, entre otros, con Judy Garland, Grucho Marx y Janet McDonnell. En 1937, estando España en guerra y Europa viendo avanzar el nazismo, José se preocupa por lo que pueda pasar a su familia. Anima a su hermana Amparo a abandonar París, donde vivía hacía más de diez años, y le pide que se traslade con la madre de ambos, Teresa Váguena, y la hija de Amparo, Amparín Ballester, a los Estados Unidos. Así reúne José a toda su familia en Manhattan. En esa década de sus treinta años vivirá tranquilo en Nueva York. Su hija se casa con el violinista Stephen Hero y nacen sus nietas Tonia y Teresa. Amparo, que había tenido gran éxito en París, se presenta el mismo año de su llegada al Carnegie Hall de Nueva York con enorme éxito. Ambos hermanos formarán a partir de ahí un dúo de pianos que se hará muy pronto popular en Norteamérica. En 1940, tras vivir más de diez años en Nueva York, el pianista valenciano aflija su residencia para siempre en Beverly Hills, condado de Los Ángeles, California. La ciudad famosa por sus mansiones de las grandes estrellas del cine y la música. Durante la Segunda Guerra Mundial colaboraron los hermanos con asociaciones de voluntarios para entretener a los soldados como la USO o el Air Force Recruiting Service. No obstante, a pesar de participar tan activamente en la sociedad norteamericana, jamás renunciaron a su nacionalidad española. Aquí lo vemos subido a una moto que parece ser que también le gustaba la velocidad. En 1943, con 48 años, amplió su trayectoria musical al ser reclamado por la productora Metro Goldiemeyer de la mano de un empresario llamado José Pasternak. Fue para ser de pianista de comedias musicales. Él aceptó, pero con la condición de interpretarse siempre a sí mismo, es decir, que siempre se anunciaba y aparecía como el personaje de José Turbi, no encarnando a ningún otro. Así se inició la carrera cinematográfica de Turbi, que se prolongaría durante siete películas y cinco años. Eso fue entre 1944 y 1949, películas en las que actuó con actores de la talla de Jim Kelly, Fran Sinatra, Judy Garland o Mickey Rooney. La fama que adquirió con los largometrajes fue determinante para que consiguiese varios discos de oro concedidos por la firma RCA. Allí también hizo incursiones en el jazz, ya que le interesaban distintos aspectos musicales y artísticos, como muestran también las pinturas que reunió en su residencia, Cuatro Grecos, Obras de Canaletto, Morales, Murillo, Manet, Renoir. La enorme fama que obtuvo a lo largo de películas musicales muy famosas lo hicieron acreedor, como ha dicho antes mi amigo Joaquín, a una de las estrellas del Paseo de la Fama en Hollywood en el número 6.834 de Hollywood Boulevard. En esos años se desarrollan los grandes musicales de Hollywood. Además, lo latino está de moda. Incluyen a menudo números con estrellas españolas como Carmen Miranda, Dolores del Río, Carmen Amaya, Iturbi y Javier Cugat se convierten en las grandes estrellas hispanas del musical de la Metro durante los años 40. Cugat, siempre dirigiendo una orquesta caribeña, e Iturbi interpretando al piano grandes obras del repertorio clásico. De esa manera, su imagen se hizo muy popular en el mundo. El cine le interesa porque le brinda la oportunidad de difundir la música clásica a un público que no puede asistir a las salas de concierto, igual que la radio en la que tuvo numerosas intervenciones. Esto mismo también hicieron otros concertistas como el famoso Arthur Rubinstein. Aquí tenemos una foto tocando ambos a cuatro manos Rubinstein y él. José Iturbi tuvo una destacada intervención, como hemos dicho, en una decena de películas, incluyendo un par de cortometrajes de conciertos, que lo hicieron muy famoso en el mundo de las películas musicales de la época dorada, de la Segunda Guerra Mundial y de la posguerra en Hollywood. Aquí está con La León de la Metro, una foto muy simpática. En algunas se limitaba a interpretar secuencias musicales como Two Girls and a Sailor, Dos Chicas y un Marinero, Thousand Sheer, Miles de Vítores, donde interpreta un fragmento del concierto para piano de Grieg. Aquí está con Sinatra. En otras películas es un actor de reparto, Anchors A. Wade Levando Anclas de 1945, Three Daring Daughters, Tres Hijas Atrevidas en 1948, donde actúa como protagonista junto a Janet McDonnell y Jim Powell. También junto con su hermana Amparo, interpreta la danza ritual del fuego del amor brujo de Manuel de Falla. Zedmina Kiss de 1949, ese beso de medianoche, y Turbi interpreta la fantasía impronto de Chopin con Mario Lanza. Sui Gears, novios, y Turbi acompaña al piano a Janet McDonnell con la canción We Thurse Love, donde hay amor. Aquí está ensayando con la orquesta de Hollywood Wall. En otras se convierte en el protagonista masculino como en Music for Millions, música para millones de 1944 o una de las más famosas Holiday in Mexico. Aquí hay otra foto interesante con el presidente Truman, ambos tocando el piano, lo que yo no sabía que Truman tocaba el piano. Pero siempre aparece en los créditos como José Turbi y se interpreta a sí mismo. En 1944, 49 años, cuando se encuentra en la cima de su carrera, tiene de nuevo que sufrir otro duro golpe. Su hija se suicida. Había heredado de su madre los estados depresivos. Esto hace que se refugie únicamente en su música y haga del piano la única razón de su existir, su obsesión. En ese año participó sin aparecer en pantalla en Canción inolvidable. Es una película sobre relaciones de Chopin y George Sand. Él dobla al actor Cornel Wilder que interpreta a Chopin. Y cuatro años más tarde, en 1948, dobla a un pianista afamado en la ficción y ni siquiera aparece ya en los créditos. El film es carta de una desconocida e interpreta el estudio en Ré Mayor de Franz Lille, Flamentos de la Flota Mágica y Tannhäuser. Esto es con la Orquesta de Valencia. Al acabar esta etapa de actor decidió retomar la de concertista y, sobre todo, la de director. Valencia lo reclamó para apoyar el ascenso de la Orquesta Municipal de Valencia, como se llamaba en aquel momento. La colaboración del maestro fue decisiva en la confirmación de esta agrupación como una de las más importantes orquestas sinfónicas del panorama musical español e internacional. El 17 de abril de 1949 presentó en Madrid la Orquesta Municipal de Valencia. Los conciertos que durante varios días se celebraron en el Teatro Madrid constituyeron el primer gran éxito nacional para los músicos valencianos. Así, el maestro Iturbi, de nuevo, en su doble faceta de pianista y director, arrancó a la crítica madrileña un reconocimiento relevante. La Orquesta Municipal continuó su gira nacional por ciudades como Barcelona, Zaragoza, Alicante, Albacete, Murcia, Elche, Alcoy y Terrassa, cosechando grandes éxitos y dejando una profunda huella en los músicos valencianos. El 25 de junio de ese mismo año, 1949, José Iturbi regresó a su tierra para recibir el homenaje de sus músicos y del Ayuntamiento de Valencia, que, entre otros galardones, por su actitud de entrega y preocupación por la Orquesta Municipal de Valencia, le hicieron acreedor del cargo de director honorario perpetuo de esta formación. En este homenaje visitó el conservatorio donde estudió de niño y su director, Tomás Aldás, un famoso profesor de Solfeo, yo he impartido clases con su método muy antiguo, le impuso la insignia de la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio. El auditorio en pie le aclamaba y él, con la modesta y sencillez que le caracterizaba, dijo que en Valencia no podía ni quería sentirse otro que Pepito y Turbi. Dijo que mejor se expresaría en el piano y tocó una sonata de Eskerlati, luego la danza del fuego y la célebre polonesa de Chopin. La reacción de los alumnos fue unas ovaciones ardientes con vivas. Por la noche, en los jardines de Viveros, el ayuntamiento homenajeó a Iturbi y él correspondió con un concierto. Y en él, en ese concierto, estrena su fantasía española para piano y orquesta que interpretó su hermano Amparo. En el descanso se le entrega un pergamino nombrándolo Fallero Mayor y concediéndole el Buñol Dorn, que era la máxima condecoración en aquellos años. O sea, el año pasado o el anterior hubo burlas en los periódicos porque algún fallero de alguna falla quería también ser Fallero Mayor. Y Durbi ya lo fue. En aquella época se le nombró Fallero Mayor. Y también se le nombró en ese momento director honorario perpetuo de la Orquesta Municipal de Valencia. Aquí tenemos a los hermanos y Durbi con falleras en el ayuntamiento en ese homenaje. Entre el 28 de enero y el 24 de febrero de 1950 fue el promotor de la primera gira de una orquesta española en el extranjero. Trece conciertos por Gran Bretaña y once por Francia. Londres, Liverpool, Edimburgo, Manchester, Bristol, París, Niza, Marsella, Toulouse. El acontecimiento tuvo un carácter muy especial para la Orquesta Municipal de Valencia tanto por la importancia del evento como por el éxito obtenido. Aquí quiero introducir una anécdota también que me contó el maestro Ferriz, don José Ferriz que fue director del conservatorio, director de la orquesta, director de la banda, catedrático de dirección que me contó un día en una comida que él en esa gira era el concertino de la orquesta. Entonces, y Turbi, como hemos dicho, todo el mundo sabe, salía, tocaba el solo, luego dirigía la orquesta, luego tocaba y dirigía y también pues acompañaba y una de las salidas era acompañar a una soprano. Entonces le dice al maestro Ferriz, tú me pasas las fulles. Se sienta allí el maestro Ferriz a su lado, pone la partitura, sale la soprano, saluda, empieza, arrancan y allí está el maestro Ferriz mirando las partituras y de repente dice, ya me he perdido, aquí no está, gira la hoja, ah pues, pues aquí tampoco está, vuelve para atrás, pues aquí tampoco, hace la tercera y ¿dónde está este hombre? Aquel se puso a sudar de nervios y se queda quieto, ya no hago nada, no paso hojas porque este me va a morder. Acaba el concierto, los otros números, lo que fueran y cuando enseguida acaba pide permiso para entrar en su camerino para pedirle perdón antes de que él le echara la bronca. Y dice, mire, mestre, perdone que yo no sé qué me ha pasado, me he perdido, me he perdido desde el primer momento y yo no sé qué, no me he trabado. Y dice, no, no, no te has perdido tú, me he perdido yo desde el primer momento y he estado improvisando todo el rato. Esto demuestra que este hombre tenía una facilidad para leer a primera vista increíble, incluso transportar, inventárselo, o sea, era algo increíble. Bueno, pues en esa gira las críticas en Inglaterra como en Francia fueron excelentes, no solo para él como pianista, sino también para la formación orquestal. entre el 5 de octubre de 1956 y el 9 de septiembre de 1958 fue el director titular de la Orquesta Municipal de Valencia. Aquí tenemos una foto de él ya en 1956. La riada de 1957, como todos sabemos, asoló la ciudad y muchos pueblos valencianos. La soprano Lucrecia Bori organizó un festival benéfico en el City Center de Nueva York, en el que participaron de manera incondicional los hermanos Iturbí. Además, esto motivó que cancelara todos sus compromisos artísticos para ponerse al frente de la orquesta municipal y realizar una gira por España con el objetivo de recoger fondos para los damnificados. Con esta actuación, José Iturbí demostraría el cariño que profesaba a su tierra natal a la que nunca olvidaría. Grabó un disco con la obra de su amigo Leopoldo Magenti titulada Estampas Mediterráneas dirigiendo la orquesta de Valencia. Después, sus visitas a Valencia serían frecuentes porque tenía una fina emburriana llamada La Cotorra y un perro que se llamaba Carracuca. Le gustaba pasar largas temporadas en aquella pequeña casa entre naranjos y pinos que parece ser que él mismo había plantado. Aquí tenemos una foto con su hermana. Esto es en 1964. En 1965, insatisfecho de la poca calidad de sonido que ofrecían algunas discográficas, creó la suya propia, también lo ha mencionado Joaquín, a la que tituló Turia Records. En la negrava figuraban las Torres de Serranos. Otra foto con Amparo en 1968. Un año después, en 1969, muere su hermana en California. La ausencia de su hermana hará que se refugie aún más en su piano. y sobre todo en su tierra, especialmente en La Cotorra, la finca que hemos comentado. Entre sus últimas apariciones está la de 1975 con 80 años en el Lincoln Center de Nueva York. Aquí está, esta foto ya es mayor. En resumen, pianista, compositor y director de orquesta José Iturbí se decantó sobre todo por su vertiente pianística en la que desarrolló una técnica muy personal marcada por una precisión perfecta y nítida. La perfección de su mecanismo de dedos era alabada por los críticos de la época. Su faceta como director quedó integrada con la de pianista al optar frecuentemente por la modalidad de solista-director. Iturbí dirigía la orquesta desde el piano mientras interpretaba los conciertos. En su carrera artística Iturbí no se limitó a un único estilo, interpretó a una gran variedad de compositores como Beethoven, Mozart, Liszt, Chopin, Brahms, Schumann, Meldenson, eso sin olvidar sus raíces, ya que también llevó la música española por todo el mundo. Isaac Alvéniz, Enrique Granado, Manuel de Falla fueron algunos de los compositores que incluyó en sus conciertos y recitales. Fueron especialmente celebradas sus versiones de obras de Mozart que interpretaba con una gran nitidez. Yo tuve la dicha de oírlo en persona siendo alumno del conservatorio en un concierto que vino a él a hacer allí. Entonces, el Jalón de Actos de San Esteban tenía una galería que creo que entiende, pero allí no se usa, alrededor de todo el salón y allí cuando había un concierto importante la gente se llenaba, había pocas salas donde oír música, se llenaba. Entonces, los alumnos no teníamos sitio y subíamos a la galería y desde allí veíamos al pianista. Entonces, yo desde la galería tuve la ocasión de ver y oír a Iturvi. Desde luego, Mozart era increíble, Bach era increíble, era increíble. Claro, su técnica era perfecta para ese mecanismo. Después, ya interpretando a los románticos, a mí, con todos mis respetos, me gustaba. Me gustaba un poco menos porque era muy técnico, era perfecto, era clarísimo, era nítido, pero quizás para el romanticismo se necesitaba un poco más de flexibilidad. Pero vamos, Mozart y Bach eran algo serio, increíble. Su labor como compositor fue la que menos desarrolló y quedó eclipsada por su fama como pianista y director. Entre sus obras resaltan la fantasía española para piano y orquesta que no hace mucho se tocó en el Pau del Sars y también canción de cuna para piano. Para firmar sus obras utilizaba un pseudónimo Navarro y Pons que eran los segundos apellidos de sus padres. También hizo un arreglo para piano de la Rapsodia en Blues de Jess Wynne. Hay que resaltar sus rasgos humanitarios, por ejemplo, la cesión de todos los ingresos del último concierto por tiras británicas junto con la Orquesta Municipal de Valencia al Fondo Benéfico de la Sociedad Británica de Músicos, lo que le granjeó enorme gratitud del pueblo británico. En una publicación de Rosana de Rosana Ponserver, José Iturbi, ajuntamiento de Valencia de 1995, dice textualmente «Era muy sufrido, humorista e introspectivo para sus intimidades, pero el carácter temperamental que en ocasiones manifestaba durante los ensayos de la orquesta respondía sobre todo al alto concepto que tenía de lo que era la profesión, pues su fama fue algo que se tuvo que ganar a pulso en los conservatorios extranjeros y en sus conciertos mundiales. No le regalaron nada y por ello la música era para él algo muy serio e importante, cuyo trabajo debía ser de la mayor calidad posible. Aquí está junto a Somber y a otros músicos que no sé quién son. El 28 de junio de 1980 con 85 años en Los Ángeles murió víctima de una prolongada enfermedad cardíaca de un infarto. Su deseo fue ser enterrado en el cementerio de Valencia, pero complicaciones familiares que no sé cuáles serían, lo impidieron y fue enterrado en Los Ángeles, en el panteón familiar del cementerio de la Santa Cruz junto con su hija María y su hermana Amparo. Entre sus múltiples distinciones están la gran cruz de Alfonso X el Sabio y la gran cruz de la orden de Isabel la Católica en España, en Grecia el San Jorge, en Francia comendador de la Legión de Honor en Túnez la orden de Nietzsche o algo así, en Estados Unidos la distinción del Music World Council of America y las placas de honor de las ciudades de Nueva York y Los Ángeles. Bien, esto es lo que atalle a la personalidad y a la biografía de José Iturbi. Voy a redondear la conferencia como dice el anuncio en el pianismo valenciano en torno a la época de José Iturbi. Ya he dicho que Iturbi vivió entre 1894 y 1980 que es uno de los iconos mundiales del piano en esos años junto al polaco Artur Rubinstein que también vivió entre 1887 y 1982 o sea, prácticamente iguales, totalmente contemporáneos. Pero en Valencia hubieron antes y durante y después de su vida grandes pianistas de los que voy a hablar no muy extensamente presentándolos todos divididos en tres bloques. Pianistas anteriores a su nacimiento están Blas María Colomer Roberto Segura Villalba Vicente Pedido Díez Antonio Fornerquilis Juan Cortés Cortés y Ramón Martínez Carrasco. Luego hay un grupo de pianistas contemporáneos entre los que se cuentan Francisco Cuesta Gómez Manuel Palau Bois Amparo Iturbi Leopoldo Quero Rosso Joaquín Rodrigo Vidre Amparo Garrigue Scotanda Daniel de Nueva Lisiona Agustín Alamán Rodrigo José José Rocacoy José Rocacoy Y pianistas posteriores Dolores Sendra Borges Mario Monreal Monreal Ángeles López Artigas Perfecto García Chornet Bartomeu Jaume Bauzá Marisa Blanes Nadal y Miguel Álvarez Argudo aunque hay desde luego algunos más. Vamos a ver los pianistas anteriores a Iturbi. Solo tengo fotografías de uno. Claro, son gente muy antigua y no he encontrado Blas María Colomer que se llamaba Blas María Nicolás Ramón Constantino Colomer Guijarro nada menos. Nació en la ciudad de Valencia el 3 de febrero de 1839 en el seno de una familia acomodada de la que era el menor de seis hermanos. La formación musical de Blas María comenzó a la temprana edad de cuatro años de la mano de don Pascual Pérez Gascón organista de la Catedral Metropolitana. Este señor fue el mismo profesor que tuvo Salvador Giner. Por tanto se inició con el órgano. El fallecimiento de su madre cuando tenía 37 años supone para el joven pianista el final de su etapa de formación y actividad musical en Valencia. A partir de ese momento su meta será el Conservatorio de Música y Declamación de la Capital Francesa a la que llegó el 16 de septiembre de 1856. A partir de ahí toda su carrera la desarrolló en París. Pianista de gran talento conocía perfectamente las limitaciones técnicas y las posibilidades del piano. Tiene una trayectoria como concertista enorme como concertista enorme. Es un pianista que fue famoso en París pero en España lo conoce bien poquita gente. Roberto Segura Villalba Nació en 1849 y murió en 1902. Fue pianista, compositor y docente. Comenzó su aprendizaje musical en la capilla del Real Colegio del Corpus Christi de Valencia amplió sus conocimientos con Justo Fuster profesor de las escuelas Pías. En 1874 completó su formación pianística con Eduardo Comta en Madrid obteniendo el primer premio de dicho instrumento y un año después el primer premio de armonía. Su máxima influencia en la técnica del piano se produjo en su periodo de aprendizaje en París bajo la supervisión de Matías que había sido alumno de Chopin y que pudo transmitirle importantes detalles técnicos. A su vuelta de la capital francesa se dedicó a la docencia como profesor de piano en las escuelas Pías, también en el Colegio del Loreto y otros colegios. Su mayor esfuerzo pedagógico lo llevó a cabo en el Conservatorio de Valencia en el que fue el primer profesor de piano de su historia y desde 1894 hasta su muerte su director. Vicente Pedro Díez de este sí que tengo foto. Sus primeras lecciones musicales la recibió de Manuel Penella Raga. Manuel Penella Raga es el padre de Manuel Penella Moreno compositor del Gato Montes. Aunque también sintió inclinación por la pintura este señor Pedro. De este modo asistió a las clases de la Academia de Bellas Artes de San Carlos junto a su amigo el posteriormente famado pintor Tecilo Plá. No obstante se dedicó con preferencia a la música sobre todo al estudio del piano instrumento en el que su maestro Roberto Segura le auguró un brillante porvenir como conceptista. Continuó su carrera musical y estudió composición con Salvador Giner no faltaba más y fue autor de varias azuelas siendo la de mayor éxito Les Barraques. Antonio Fornel-Killis no me he pasado esto todavía ya no viene. Otro pianista de estos anteriores es Antonio Fornel-Killis nace en Valencia en 1865 y muere en Valencia en 1956. Estudió piano con su padre y también en el Conservatorio de Valencia con Roberto Segura. Posteriormente amplió estudios en Madrid con José Tragó con el que obtuvo el Premio Extraordinario a fin de carrera. Al acabar sus estudios se dedicó a la enseñanza del piano en Madrid. A la vuelta a Valencia en 1906 obtuvo la plaza de auxiliar numerario en el Conservatorio de Valencia. Más tarde fue catedrático y secretario del centro en el que desarrolló una fuerte actividad para que esta institución pasara a depender del Estado. Ofreció varios conciertos de músicos españoles. Tuvo también un hijo Antonio Forneta Sensi que también que está nacido en Madrid porque él estuvo en Madrid. Después fue también secretario del Conservatorio Catedrático de Piano Conservatorio. Este hombre lo conocí yo personalmente. Era profesor de piano cuando yo era alumno de aquí. Juan Cortés Cortés también nacido en Valencia y muerto en Valencia entre 1872 y 1839. Compositor, organista y docente. También estudió en el Conservatorio de Valencia aunque además también estudió teología. No la acabó. Dejó la carrera esclesiástica para dedicarse a los estudios de piano y composición que amplió bajo la dirección de Salvador Giner. Todo el mundo estudiaba con Salvador Giner. En aquella época no había otro. En 1888 ganó por oposición la plaza de organista en la parroquia de San Martín. Permaneció en San Martín hasta que fue nombrado profesor de piano y órgano en el Conservatorio de Música de Valencia siendo ascendido después a profesor numerario. Otro importante fue Ramón Martínez Carrasco. Ramón Martínez Carrasco nace en Valencia en 1872 y muere en 1966. Realizó sus estudios en el Conservatorio de Valencia siendo discípulo de Roberto Segura. Fue profesor auxiliar de piano de este conservatorio y más tarde su director. Es importante porque fue quien consiguió que el Conservatorio de Valencia segundo en España que estaba patrocinado por la Diputación el Ayuntamiento y la Real Sociedad Económica de Amigos del País fuera reconocido como centro oficial perteneciente a la red del Ministerio de Educación. Implantó las especialidades de armonía historia y estética. De extraordinario talento y carisma tuvo una notable participación en la vida musical de Valencia. Fue académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Iniciador y fundador en 1911 de la Sociedad Filarmónica de Valencia y presidente honorario del Ateneo Filarmónico Obrero de Valencia Ahora vienen los pianistas contemporáneos de Iturbi Están Francisco Cuesta Manuel Palau Amparo Iturbi Leopoldo Querol Joaquín Rodrigo Amparo Garrigues Daniel de Nueva Agustín Alamar y José Roca Francisco Cuesta o Paquito Cuesta como era conocido y como siguió siendo conocido porque murió tan joven que no pasó de ser Paquito nació el 26 de mayo en Valencia claro de 1889 y murió lo que lo digo en 1921 nació casi ciego o ciego del todo como su colega más joven que él Joaquín Rodrigo y su otro colega alicantino Rafael Rodríguez Albert estudió en el Instituto Nacional de Ciegos de Valencia en esa institución pues les enseñaban a tocar la guitarra la bandurria y a tocar pasodobles y cosas así para luego ganarse la vida tocando por las calles o sea no era una educación muy esmerada musical pero él más adelante acudía a casa de los padres de Iturbi era amigo de Iturbi donde su hermana Amparo sobre todo de Amparo reunía artistas del Círculo de Bellas Artes en esas tertulias se tocaba música de Debussy Ravel Albeni Granados Falla y reducciones pianísticas que hacía López Chavarri de obras de los más modernos como Rinsky Korsakov Prokofiev Stravinsky Honeger y también asistía a casa del pianista Leopoldo Querol a oírle tocar obras de músicos valencianos a partir de ahí su estilo cambió rotundamente desapareció la candidez de los primeros años e hizo suyas aquellas novedades aquellas sonoridades pero asimilándolas con personalidad propia creando así una nueva técnica bien valenciana murió de una pulmonía en 1921 fue un compositor avanzado para su tiempo es una mezcla de Albéni Granados Rabel Foguet más avanzado que su maestro que también fue Salvador Giner en fin es un compositor muy interesante y debió de ser un pianista interesante otro muy conocido es Manuel Palobois de Alfaro del Patriarca 1893 muerto en Valencia en 1967 compositor pedagogo y musicólogo estudió en el Conservatorio de Valencia con Juan Cortés que hemos hablado antes de él con Pedro Sosa que es el autor del Locándal Valencián y con Eduardo López Chavarri como todo el mundo en aquella época es el otro gran maestro ¿no? completó su formación en París con Charles Queclen y con Albert Bertelén también con Ravel e Iber pero con Ravel no tuvieron clases presenciales tenían clases por correspondencia su labor fue notable en cuatro campos relacionados con la música la enseñanza los estudios musicológicos la dirección y la composición a partir de 1952 y hasta su jubilación fue director del Conservatorio de Valencia en fin este fue ya sabemos todo un gran compositor pero también un gran pianista otra ¿qué estoy haciendo? otra foto de Palau ya mayor otra gran pianista de la época es San Pablo y Turbis de la que ya hemos hablado no hace falta comentar más fue muy famosa por los dúos sola como concertista y muy famosa por los dúos que hacía con su hermano también apareció como invitada en diversas películas de Alamedra Goldumeier haciendo también de ella misma y en compañía de su hermano aparece en Two Girls en Sailor en 1944 en Holiday en México en 1946 Three Daring Daughters en 1948 y en Ted Mignac en 1949 Otra foto de Amparo al piano con orquesta Otro pianista importante Leopoldo Querol Rosso este es de Vinaroz de 1899 murió en Castellón en 1985 pianista y musicólogo realizó su carrera con José Beiber en el Conservatorio de Valencia en el que ingresó a los seis años y donde fue con discípulo de Oturbi y del compositor Francisco Cuesta ¿Qué más es importante de este hombre para también fue filósofo estudió la carrera de Filosofía y Letras estuvo en Italia y en París becado en fin es larga su historia pero esto es un importante pianista te hizo también una tesis sobre el cancionero Dulzala fue premio extraordinario de doctorado en fin es un personaje importante otra foto de él ahora viene otro otro monstruo Joaquín Rodrigo Vidre no solo gran compositor gran pianista marqués de los jardines de Aranjuez Saguntino nacido en 1901 y muerto en Madrid en 1999 como casi todo el mundo sabemos hijo de un terrateniente comerciante de Almenara Vicente Rodrigo Peirach y su segunda esposa Juana Vidre Ribelles fue el menor de diez hermanos a los tres años de edad perdió la vista como consecuencia de una epidemia divertaria misteria el compositor comentaría más tarde sin amargura que esta desgracia personal probablemente le condujo hacia la música a los ocho años inicio en Valencia los estudios musicales de Solfeo violín y piano después armonía y composición con los maestros Francisco Antic Enrique Goma y Eduardo López Chavarri cuyas clases existía pero doyente no llegó a matricularse nunca con López Chavarri bueno estos sí influyeron enormemente en su formación musical ¿no? a principios de los años 20 Joaquín Rodrigo era ya un consumado pianista su primera obra para gran orquesta fue Juglares que fue estrenada con éxito por la Orquesta Sinfónica de Valencia bajo la dirección de José Manuel Izquierdo bueno Rodrigo no hace falta hablar mucho más y una de las obras más difíciles de él de Peñano es Peludio al gallo mañanero que esta obra fue la que encandiló a la que fue su después su mujer Victoria Cami fue esta esta obra la que Victoria Cami que también era una gran pianista una valenciana claro se enamoró de él por su obra otra foto de Joaquín Rodrigo Mayor esto no es foto esto simplemente es un programa de la siguiente pianista muy poco conocida o diría yo que nada conocida Amparo Garriles Cotanda la incluyo aquí porque también por incluir alguna mujer aparte de Amparo que ya hemos hablado de ella y alguna más que hablaremos aunque soberamente en las cartas que manda Iturbi a López Chavarri queda de manifiesto la labor realizada por estas dos importantes clavecinistas una Vanda Laudosca que la hemos oído hablar que fue la que enseñó Iturbi y la otra Amparo Garrigues que nació en 1903 y murió en 1945 fue alumna también de Vanda Laudosca Iturbi relata en cartas a Chavarri su aprendizaje en la capital francesa a comienzos del 20 desde la capital francesa Chavarri es informado por los pianistas Joaquín Nin y José Iturbi de los compositores agrupaciones y solistas que triunfan allí López Chavarri prestó gran ayuda a Amparo Garrigues favoreciendo su carrera en el extranjero como también hizo con José Ferriz con José Rocacoy con esta misma Garrigues que consiguió López Chavarri becas para todos ellos una alumna de Amparo Garrigues en sus comienzos fue la gran musicóloga también pianista compositora amiga de muchos de nosotros y profesora de muchos de nosotros María Teresa Oyer Benlloc fue alumna de Garrigues este es un programa de sus conciertos ahora viene otro pianista contemporáneo de Iturbi este señor es Daniel de Nueva Gisiona de Sátiva en 1904 falleció en Valencia en 1971 pianista y director realizó sus estudios en Valencia con los maestros Pérez Corredor López Chavarri Navarro y Amorós obteniendo primer premio de piano y de armonía posteriormente obtuvo por oposición una beca del conde de Cerrajería para ampliar sus estudios en Madrid a su regreso a Valencia dirigió las bandas de música de Carcajente y Monóbal en esta última población fundó y dirigió la revista Musicografía dedicada especialmente a la música culta y popular que se publicó desde 1933 a 1936 ofreció numerosos conciertos de piano por todo el país también acompañando a Juan Alos Glinista y también a otros personajes como Carmen Andúja Vicente Cervera José Fina Salvador también dirigió a la Orquesta Municipal de Valencia como invitado en 1948 fue nombrado profesor de piano en el Conservatorio de Valencia en 1950 catedrático en 1958 secretario y en 1970 director cargo que desempeñó hasta su muerte cosa que sucedió repentinamente en una mañana presidiendo la Junta de Gobierno del Conservatorio este señor fue uno de mis profesores por lo que soy testigo de que era un magnífico pianista aquí hay otra foto de él muy muy malas fotos son desde luego es el tercero de la izquierda Agustín Alamán Rodrigo es otro músico conocido de Algemesí que nació en 1912 murió en Valencia en 1994 director compositor y docente estudió en el Conservatorio de Música de Valencia también estudió derecho tiene la licenciatura en derecho y el título de magisterio dio varios recitales en Roma en Bolonia en otras ciudades italianas en Palma de Mallorca tal fundó varias corales en 1957 consiguió la cátedra de música de la Escuela Normal de Valencia que no sé nunca por qué se ha llamado normal no sé si es que habría una escuela anormal yo se lo preguntaba cuando yo era asociado a mis compañeros de ahí oye por qué se llama esto normal no me lo supieron decir bueno pues este hombre fue el primer y único catedrático a la sazón de la Escuela Normal de Magisterio fue el dolor de muelas para para todos los maestros que pasaron por allí era muy muy duro y todos los maestros que tenían que tienen mi edad pasaron por él no había otro entonces y les hacía sudar tinta por lo que tengo entendido era muy exigente otro gran pianista y otra gran persona es José Rocacoy de Chirivella 1915 murió en Valencia en 1997 gran pianista y magnífico docente fue mi profesor principal del cual guardo un muy grato recuerdo inició su formación musical en el Conservatorio de Música de Valencia con Juan Cortés del que hemos hablado antes y claro con Eduardo López Chavarri y Armonía con Pedro Sosa en este centro obtuvo premios extraordinarios en Solfeo y Piano pensionado por la Diputación de Valencia amplió sus conocimientos de Piano en París con Robert Casadesus Casadesi y los de Armonía con Albert Bertelén perteneciente a la Escuela Cantoro a partir de entonces convienta sus recitales en los que desarrollaba las nuevas técnicas pianísticas aprendidas en la capital francesa además de sus conciertos como solista hay que destacar la gran cantidad de conciertos de cámara que ofrecía con el violinista Juan Aloros bueno este hombre era un lector increíble leía a primera vista como el que hace churros a una velocidad increíble y bueno era capaz de transportar a una tercera a una cuarta a lo que le pidieras y bueno fue catedrático del conservatorio hasta su jubilación también era catedrático de música de cámara y fue director unos años tampoco muchos desde el 2 de marzo de 1963 hasta el 18 de junio de 1966 destacaron sus actuaciones para reformar los locales del conservatorio y la creación de la orquesta formada por profesores y alumnos también fue inspector de las escuelas municipales del Ayuntamiento de Valencia fue director de la Escuela Municipal de Música lo que años después y sigue siendo el conservatorio elemental profesional mejor dicho fue elemental ahora primero de música José Iturbí él fue el director hasta su jubilación otra foto de don José bueno y ahora ya muy sucintamente rápidamente porque llevamos creo más o menos una hora y para no hacerlo más pesado leeré pasaré por encima de pianistas grandes pianistas posteriores a José Iturbí Dolores Sendra Borges por incluir alguna mujer más Mario Monreal Monreal Ángeles López Artilla Perfeito García Chornet Bartomeu Chaume Bauzá Marisa Blanes y Miguel Álvarez Arrudo Dolores Sendra nació en Pego en 1927 y murió en Pego en 2019 pianista compositora musicóloga y soprano esta mujer se fue a Venezuela y vivió y trabajó como docente y compositora hasta 1972 después después regresó a España ejerció de directora y profesora de solfeo y piano en Javea fue una recopiladora de folclore en 2017 nosotros nuestra academia la nombró insignia de la música valenciana y en 2019 un año el año que murió Pego le dedicó una calle otro gran pianista increíble pianista fue Mario Monreal Monreal de Sagunto 1938 y muerto en 2010 pianista y docente bueno este hombre como casi todo el mundo salió a estudiar después primero fue en Valencia después en Madrid después en Musikkoschil de Múnich después en Salburgo etcétera sobre todo Liszt era algo fuera de serio como lo interpretaba aquí hay otra foto de Mario y otra foto de Mario ya mayor una gran pianista cantante compositora y docente es María Ángeles López Artiga de 1939 viva todavía afortunadamente realizó estudios de cante piano en el Conservatorio de Valencia y también en el Conservatorio de Música de Madrid en el Morcetón de Salzburgo y en la Academia Born Music de Graza tuvo varios premios de la cual fue también catedrática de Repentización de Exposición Instrumental y Acompañamiento en Valencia e escribió varios libros relacionados con el tema también dirige desde 1992 en el Palau de la Música el ciclo de conferencias coloquio las artes en paralelo y exige predilecta de su pueblo que es Massamagre otra foto de María Ángeles otro grande perfecto García Chornet de Carlet 1941 y murió en 2001 en el mismo Carlet comenzó sus estudios musicales en su ciudad natal con una señora llamada Catalina Haglund que no sería de Carlet con ese apellido un año después ganó en un concurso su primer trofeo de piano más tarde en el Conservatorio de Música con Daniel Danueda amplió conocimientos en Santiago Compostela con Alicia la Rocha etcétera 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 en el extranjero con un montón de gente sus giras la llevaron por cuatro continentes siéndole concedida entre otras la medalla de oro del centro en el Conservatorio de Berno en Checoslovaquia fue catedrático de piano en los Conservatorios Superiores de Murcia y luego de Valencia e impartió cursos internacionales en Europa y América escribió ejercicios estudios y obras para facilitar el aprendizaje del piano otro gran pianista es Bartomeu Chaume Bozá que aunque nació en Mallorca en 1957 sigue vivo lo incluyo aquí porque incluyo Conteos Valencianos porque se ha desarrollado su actividad en Valencia fue alumno del anterior de Perfecto García Chornet es académico de Bellas Artes de San Carlos y es doctor por la Universidad de Valencia en fin es un gran pianista que además versátil toca toda clase de estilos y está dispuesto a tocar música de cualquier sobre todo de valencianos cosa que muchos no hacen Barisa Blanes es otra gran pianista de Alcoy creo que está jubilada ya ha sido profesora de piano en el Conservatorio Superior de Música y catedrática en el de Castellón creo que ahora mismo está jubilada aunque es joven todavía otra otra pianista alumna de de Madrid en el de Madrid en el de Madrid muy buena y acabamos con uno de los grandes pianistas joven de 1964 valenciano también catedrático en la actualidad de piano del Conservatorio Superior también un pianista que se presta a interpretar música de valenciano ha grabado música de casi todos los compositores valencianos no digo de todos pero sí de casi todos y en fin hace una labor incoviable y esto es todo esto es una lista además del gran el gran y turbi pues es una serie de pianistas que la escuela valenciano ha dado tanto antes como durante y como después gracias